Si te gusta el mundo antiguo... Yo no quisiera que vendieran a Bucéfalo. Vas a tener que sacrificar algo. ¿No vas a decirme que prefieres un caballo a casarte conmigo? The minute you are... In the joint. Y es que los tiempos adelantan que es una barbaridad. Y de todos tienen la culpa la vida moderna. Fernando Fernández Gómez, Conchita Montes y José Luis Ozores... Esto ha sido un caballo. O puede haber sido un burro. Para el caso es lo mismo. ...en una divertidísima comedia del maestro Edgar Neville. No, ese no, que es mío. El último caballo. Tan bueno, tan noble. En Filmoteca 8 Madrid.